Un Gabán Un Gabán Le dio un palo de agua ardiente Y enseguida se paró Preguntó que mundo es este Yo le dije esta es la tierra Y nosotros somos terrestres Y él me respondió sonriente Yo soy un extraterrestre Música 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 Presten atención señores Amiga van extraterrestre Amiga van extraterrestre Fueron pasando los días Fueron pasando los meses No comía, no iba al baño Ni de dormir estaba pendiente Ni de dormir estaba pendiente Pero como le gustaba Un palito de agua ardiente Decidí sacarle un día Pa' que conociera gente Mala idea Pa' que conociera gente Y las chicas se acercaban Con su aspecto diferente Yo cantaba y lo veía Todas pelaron los dientes Como bailaba ese loco Zapateando ferozmente Y me tomó a mi novia Que bicho tan insolente Ahí me puse yo las pilas Y se las canté de frente Se me marcha de la casa Se me va rápidamente Y se fue pa' Maracay Con mi carro y mis billetes Y allá montó un sindicato De gabanes y parientes El gabán rockero era El vocante de aquella gente Mientras que el gabán rapero Estaba como su frente Y el gabán y la gabana Secretario de gabinete Y hasta el gabán coleador Se metió en ese paquete Quedando al gabán herido Como vicepresidente Pero este bichito extraño Arrasó completamente Quedando sin discusión De absoluto presidente Y la gente de la NASA Lo buscó rápidamente Porque querían arrasar Con esa raza extraterrestre